Yo no he venido acá para estar defendiendo en ningún momento. Usted cállese, Darby, que aquí la pelea entre los otros dos. Porque si yo vine es a pedirle disculpas a Darby. Y porque él no lo hizo en otro lado. No, que tenía que venir aquí a meterse a mi casa. Es que no me gusta que las cosas hacen que dejar demasiado tiempo. Olga. Si tenía la oportunidad de... Quiero opinar usted, pues, Cállate, no quiero opinar. Déjalo. Permita que yo le diga algo. Si Jennifer me hubiera encontrado en otro lugar a solas. Me hubiera pedido disculpas allá. ¿Qué hubiera pensado usted? No, para usted tal vez hubiera tenido el valor de decírmelo. Mira, iba a platique con Jenny y esto. Vaya, pues, sí. Pero imagínate que en ese momento también nos hubieras encontrado ahí. ¿Sola? Bueno, entonces hubiera sido peor. Tienes razón. Pero si yo los hubiera visto. Pero, Olga, yo solo he venido aquí a disculparme con él. Yo no he... No es otra cosa. Entonces, si solo vino a disculparse, ahí está el camino y ya se puede ir. Olga, no sea así, hombre. No, y no dice que solo a eso vino, pues. Pues, sí, pero tampoco. Pero no se me atreve, Olga, por favor. Mira, dale. ¿Sabes qué? Calmate. Porque aquella vez ahí estaba diciendo, espérate que estoy hablando con ella. Yo simplemente, simplemente, nunca fue mi intención ni faltarte respeto ni faltarte lo de acá. Poco. Y yo solamente quiero que me comprendas en estos momentos. Ay, yo no sé por qué te estés dejando. Yo así soy de los... Ay, disculpa, te odio. Bye, entonces. O sea, solo entenderé nomás ahorita que yo nomás no he venido. Bye, entonces ya se disculpó, ya se puede ir, ya sabes por dónde está el camino. O sea, que, o sea, en pocas palabras no querés ni escucharme. No, ni escuchar, ni escuchar, ni nada. Es que no es así, Olga, te unes, no escuchar. Opa, tranquilo. No, yo no me voy a tranquilizar. Y además, nos estábamos haciendo nada a mano. O sea, me vio a hacer algo malo. Ni siquiera un abrazo de Darwin. No, ahora también no lo estoy haciendo nada a mano, pero a la vez pasada, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo allá de malo? Nada. Ah, Darwin, por favor. Nada, un cinta abrazo. ¿Cómo quieres decir? Y las palabras, ¿verdad? Che, que le dije, solo la abrazo de Darwin. No, usted se pasa, Darwin. Usted es sinvergüenza, igual que su tío. Mira, no me estoy faltando respeto porque en ningún momento yo he usado palabras para estar comprendiendo. En ningún momento. Y a mi tío tampoco me lo sé sacar. Tranquilícete la sombra, por favor. Tranquilícete. ¿Usted tranquilice que ahí está abrindo la boca? Olga, las cosas no tienen que ser así. No tienen que ser así. ¿Sabes que yo ya no quiero escucharla? Yo ya no quiero hacer nada. Imagínate lo que está encerrado. Sí. O sea, en decir, no quiero oír nada, no quiero y hasta ahí. O sea, nada te cuesta. Nada te cuesta. Es un gran dolor de cabeza y con esto creo que me va a flotar. Tranquilícete entonces, Anita. Tranquilícete. Como todo lo ves fácil. Imagínate, Olga, estar pensando. Yo en ningún momento estaba haciendo nada malo. Simplemente estaba conversando y le estaba pidiendo disculpas. Que es muy... Le voy a poner un ejemplo. Pero si usted le puso suceso de algo, o sea, se sobrepasa con algo, no le va a ir a pedir disculpas. Claro que sí. Pero si es posible, le llamaría mejor. Para que se que sea mejor es mejor. En ningún momento. Pero yo no me voy a dar a una casa de él. No tengo ni el número de teléfono. Pero las cosas no se pueden disculpar por teléfono. Claro. Las cosas se pueden disculpar en persona. Lo sé que es mejor. Y que estás malinterpretando todo. Váyase, vamos, ya no la quiero ver, váyase. Y sabes, yo en ningún momento he querido que hayas pensado malo. Y vos, Olga, ¿por qué lo defendes tanto? Ah, ¿por qué lo defiendes? ¿Quieres saber por qué lo defiendes? Sí, es que tanto está ahí, que aquí, que no sé qué. Bueno, pues lo vas a ver, lo defiendo porque lo amo. ¿Y usted? Ah, de verdad. A ver, ¿por qué se mete tanto? Ah, de verdad. Sí, ¿sabes? ¿Querés saber por qué fue mi intención de venir hasta acá? Sí, a ver, dígamelo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígamelo ya, pues yo voy a saber. Porque yo lo vine a buscar porque también lo amo. Y este es el motivo por el cual yo vine acá a aclarar todo. Vaya, que Descari todavía dice que no, que no, solo a disculparte. No, Olga, es algo que a vos no te interesa. Ah, ¿en serio? Pues sí me interesa, fíjese. Y yo ya leí la razón por qué. Así que, ¿cómo estamos? Mira, yo no sé en qué momento fue que... Odio que vos me digas que también lo amas. Ay, ¿y yo qué culpa tengo? Tranquilícense la cosa. Yo lo amo desde hace tiempo, desde hace mucho más tiempo que usted. Así que, ¿qué? ¿Sabes qué? A mí, a mí si lo hayas amado antes o qué. Pero también él me demostró amor a mí. Y yo por eso lo amo a él. Pues lo mismo me demostró él a mí. Yo no sé. Tranquilícense la cosa. ¿Cuál? No sé. Tranquilícense, yo no quiero ver nada de usted. ¿Por qué va siguiendo a Juan? ¿Por qué va siguiendo a Juan? ¿Qué es que yo no quiero ver nada de usted? Ay, tía, darte nuestra mesa. Juan, no, Juan. Escúchame, Juan. Juan, escúchame, por favor. Juan, ¿confías en mí? Juan, confía en mí. No quiero ver nada de usted ahorita. Juan, si me ama tiene que confiar en mí, por favor. Sí, teniendo dos personas que amar. No es eso, Juan. Por favor, confía en mí. Juan. Cállese, Jennifer. Ahorita no quiero ver nada de usted. Por favor, lárgase de mi vida que no la quiero ver. No, Juan. Pintura ahorita. Por favor, váyase. Juan. No quiero saber de usted. Por favor. No. No quiero ver nada de usted. 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 Yo te quería, yo te preferí de la pulga vieja, yo no sé por qué me hiciste esto. 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 la historia de con la Jennifer, porque yo no sabía. Yo la amo, la Jennifer. Y yo hasta una yegua quería comprar para llevarme la ropa. ¿Usted no conoce a Chico, mi primo? Bien. A aquel carretón viejo le quería poner la yegua para llevarme todas mis pertenencias. Ah, pero no era una yeguita que caminaba así con la patiencia? Bien, la Sonia era. Ah, pues a Yeguita sí le lucía a la Jenny. Pues como la Jenny fue bastante bonita. Yo no me la menciono. ¿La Jenny? No, pero si la Jenny... No, tranquilo, si la Jenny. Si ella le había dado promesas, pues... Ella es una mujer que cumple, lo que pasa es que... Mire, yo no sé. ¿Cómo va a cumplir? Dice que llama a otro. A otro. Esa amiga había aquel tutupo, el húleve. Ah, el maestrón chiquito. No, aquel y el húleve que pareja carreta. ¿Carreta vieja? Sí. ¿Y usted carretón? Yo parejo carretón en su lombro. No, pero mire, pues allí este... Yo lo que le consejo es que usted... Ahorita tiene que ser elegante y... Y comportarse como hombrecito... Y enfrentar las cosas, pues. Sí, yo voy a hacer. Pero ella no la quiere venir. Mire, le voy a dar la noticia yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo... Con una novia, pues. No, pues no. Alay no le va a dar la niña igual que la niña. Esa es una muchacha tan chula que viera. Les digo. Miren. Pues yo espero que... Ella... Me salga como yo pienso, va. Buena. Este... Tranquila. Es bonita ella. Sí, es bonita. No, hombre. No, usted le va a comparar a aquella persona que no quiero ver ahorita. Ella es como la flor del campo. Marchita. No, hombre. Una bruta cabalita de nacer. Es una muchacha que si usted la viera, le digo. Tan, pero bien picante. Claro. Ah, como que fuera chile de... No, pues para... Jalapeño. Ah, usted con un chile que quiere acompañar. No, contrólese. Ah, y si está picante usted con chile que quiere acompañar. Yo le estoy contando mi... Mi... Mi vida para que usted se motive. Porque ahí anda con el moco gacho como que chumpe para navidad. Tranquilícense. Ahorita pudo chumpe en invierno. Sí, puro sapo en verano. Pero usted tranquilícese. Mire. Esa chamaca... ¿Usted la va a ver algún día? No, hombre. Es... 40, 60 y 90. No sé qué es, pero casi le llega al 100. Es tan guarnita. No me deja flotar. No me controles. No me la estoy ofendiendo. Sí, es tan bonita. Yo, pues por lo que le digo, yo ya confío plenamente en ella. Espero que me vaya bien, pues. Pero no, la no me vaya a amar igual que la mía, pues. Jennifer. No, no, hombre. Sientenme bien. Usted está tanto olido del corazón que... No, ella... Ella tiene otro nombre muy bonito, le digo. Pero sí, yo desde que la vi, le dije yo. Este... Es mi florcita del Campuri. Víjame, pues. Parece una gran chupopa. Mi florcita del Campuri. Tan bonita. El nombre. El nombre. Es un nombre que le digo. Solo de oírlo a usted, se va a quedar, bueno, motivado. No, no vaya a morir. ¿Ah? No. No. Casi parecido a... Ayer. No, no, Jenny. No. Pero ella... Ella, este... Le digo, pues yo desde que la vi, eso porque... Ella era muy diferente a todas las demás. Ya me imagino que es diferente. Tienen tantas cualidades. Tiene gracias a Dios, entonces... Le voy a decir el nombre porque para que ya... Usted ya no ande tanto molestando. Pensando tanto. Usted ya... Comienza con R. ¿Romeo? No. Rana. Es mujer. Él era su esposa. Ella, este... Se llama Roxana. Roxana. Es una muchacha a pelo pintado. Bien. ¿Qué le pasa? Qué bonita. No. Que ella es chula. Sí. Ella es tan bonita. Ella es chula. No, amigo. Si mire cuando yo pienso en ella. Hasta cierro los ojos. Mire. Mírame hasta cierro los ojos. Porque piensa en ella. Es tan bonita. No. Es que ella es chula. No. Si es bonita. Si ella la conoce pues. Ya. Esa Roxana es tan bonita. Por eso yo le digo mi florcita al campo. Sí. Hay una florcita bonita. Yo la voy a describir. Descríbame. 60, 80, 90. Ajá. Sólo que a veces 100. Mire desgraciado. Espérame que me estoy poniendo la camisa hombre. Va que a usted le gusta vivir de la pena ajena. ¿Quién era la que estaba como que era picharra de verano? Espérame pues. Ah va pues. No la estoy ofendiendo. Esa muchacha si es bonita. Oficiosa. Y ella no entiende nada. No. Me entiendo con otra persona. Nadie. Ella es única. Porque incluso. Pues. Cuando me aceptó. Ella me dijo que me iba a ser fiel a mí. Ay. Felicidades. Esas mujeres valen la pena. Sí. Sí. Ella no es como la Yen. Tranquilícese. Ella se llama Rosana. Ella.